En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos queridos mares espirituales e intercesores. Estamos en este camino de cuaresma. Nos estamos preparando a la Pascua del Señor. Y el día de hoy el Evangelio es un Evangelio muy hermoso, que es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. Ese encuentro de la Mujer Samaritana con Jesucristo Nuestro Señor. Jesucristo que se acerca a ese pozo porque tiene sed, porque está cansado, porque ha ido caminando mucho, porque se encuentra también en el desierto, porque ha pasado también horas de cansancio y llega la hora sexta. La hora sexta es el mediodía, cuando está el auge del sol, cuando tiene sed. Y se acerca en ese desierto a esa mujer, en ese pozo. Le dice, dame de beber. Y es que Jesucristo también el día de hoy nos viene a pedir de beber. Tenemos también nosotros sed de Dios Nuestro Señor. El Evangelio de San Juan, el capítulo 19, cuando está Jesucristo en la cruz, Jesús también dice, tengo sed. Tiene sed de amor, a pesar de que es todo un Dios, un Dios omnipotente, todo un Dios poderoso, que nos quiere amar, pero que quiere ser amado. Porque sabe que lo mejor para cada uno de nosotros es poderle amar, que es nuestra plenitud, nuestra realización como persona, nuestra felicidad. Y nos viene a dar esa agua, esa agua viva que también en el Catecismo de la Iglesia Universal habla de que es el símbolo del bautismo. Por eso todos los bautizados bebemos de ese espíritu. Ese espíritu que es el agua viva, que fluye del costado de Jesucristo Nuestro Señor. Y que es esa fuente que nos da también la vida eterna. Y por eso nos acercamos nosotros que tenemos esa sed de amor, que queremos que Jesucristo Nuestro Señor sacie esa plenitud. Y esa maritana representa a cada uno de nosotros cuando también reconocemos nuestras faltas, nuestras miserias, nuestra necesidad de acercarnos a Dios Nuestro Señor. El Papa Francisco en la frase dice, el secreto de la vida cristiana es el amor. Solo el amor abraza los vacíos y los abismos negativos que ejerce el mal y abre nuestros corazones. Por eso el día de hoy es una invitación a dejarnos amar por el amor de Jesucristo y poder corresponder a esa sed que también Jesucristo tiene de nosotros. Vamos entonces a pedirle que nos dé ese espíritu, ese espíritu santo, que él me gustaría terminar con oración. Entra, Espíritu Santo, en mi corazón. Ensancha también ese amor que tiene mi corazón para que mi corazón pueda recibir al Espíritu Santo, que sane nuestras heridas, esos idealismos, esas falsas expectativas que nosotros tenemos. Que el Espíritu Santo venga a saciar con la misericordia de Dios nuestras miserias, que venga a integrar nuestra persona para que la haga más compacta, para que la haga más firme, para que la haga más al estilo de Jesucristo nuestro Señor y pueda corresponder a la invitación de seguir la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga a todos en este día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.